Cuidar es un factor de riesgo para la salud. Cuando estamos hablando en un entorno sanitario, yo siempre cuento o digo, pongo el ejemplo, de que en las consultas de atención primaria normalmente se pregunta por el hábito de fumar. O sea, cuando una persona va a la consulta, le pregunta, ¿usted fuma o no fuma? Es bastante común, porque sabemos que es un factor de riesgo para la salud. Bueno, pues deberíamos de preguntar también por el cuidado, porque cada vez hay más evidencia de que cuidar es un factor de riesgo para la salud. Por lo tanto, deberíamos de preguntarlo en nuestras baterías de detección de preguntas, ¿no?, de riesgo. Sabemos que cuidar no impacta a todas las personas por igual. Se ha estudiado bastante el cuidado como un factor de riesgo para la salud y el mecanismo que funciona parece ser que se asemeja a un estrés crónico. Es decir, una persona sometida durante años, veíamos en la estadística que os comenté de la encuesta de discapacidad, que una gran proporción llevaban más de ocho años cuidando, un estrés crónico y mantenido produce una serie de efectos sobre la salud de las personas. Pues el cuidado puede considerarse como uno de los estresores crónicos importantes de la vida. Produce sobrecarga, produce problemas de salud física, problemas de salud mental, hábitos de vida de riesgo, por ejemplo, se disminuye el sueño, por lo menos el sueño efectivo, nos alimentamos peor porque nos cuidamos poco de nosotras mismas, hacemos poco ejercicio físico, digamos, saludable, hacemos mucho ejercicio físico insalubre, pero hacemos poco ejercicio físico saludable, nos relacionamos menos con nuestro entorno social, y incluso hay estudios que relacionan el cuidado con, sobre todo en personas mayores que cuidan, con una mayor tasa de mortalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!